Yo, voy sin miedo y sin tradición, campeando fuego y sangrando el corazón Porque me han disparado traición y no pasa nada, yo también fui un cabrón Si vuelvo pa' sincerarme, joder puta, nada de amor y vas a odiarme Tienes nombre, no voy a juzgarte, la vida es un arte, algo así como el amarte ¿Qué día soy? Yo creo que ya un martes, en serio y la nada como salte Vuelvo de lejos y de alguna parte, el tiempo ha salvo, coño, no importa de qué Vuelvo con todo, con tu café, vaya a ser que te parta, te tira el café Esto es por amor, te perdí la fe, a las 3 de la mañana brillante el mentón Lo que la verdad te esconde, tanto por tratar tu labio, por pasar juntos un fin Donde, 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 donde quieras pa' ti libre, que te paga reina, solo una nena de crimen Estoy sensible, en pleno duelo, me siento libre, dando un vuelo Bebiendo un gen y tocando el cielo, que está donde cago a la chile suelo Porque quiero cuidar lo que quiero, y un día se nos vuelvo pronto al cielo La vida una mierda, se lleva a los buenos, y el zapato hermano, no queremos nuevo Porque la vida es un rato y si me muero, echaré de menos ese rato a fuego Fuego, que de jodan a las mentes y a ti pierdo, tú no eres tu mente y el chico no es lo primero Nada es para siempre, lo aprendí en el vertedero del amor Porque tu amor no es sincero, ni tampoco el mío, cuando me cogí a esos ciegos Mi vida una noria por no tener punto medio Y gracias que no me entiende mi madre, no creo en él y si existe que se apiade Este pobre miserable padre, os fallé todo el rato, yo vivía en la puta casa Vamos a, vamos a partir el juego, que le dé por culo a todo hasta mi ego Me llaman Darmo, me llamo Diego, tengo un cora que no me cabe en el pecho Pero el sol es nuevo, fallo, me equivoco y lo niego, con tus cojones ese soy yo Y luego, luego me arrepiento y en que ni me encierro, no soy como ellos pero me desvallo a hierro ¿Qué pasa para mí? ¿Tiene calor la penita aquí, hoy tiene calor? Para eso, lo primero, por la regulación estamos aquí Darle las gracias a la penita que organiza esto Que hace posible estos eventos para todos mis fumones Y lo segundo, daros las gracias a todos vosotros Porque nunca ha visto esta plaza así de petada familia ¡De puta madre, Madrid! Oye, ¿la gente quiere invitados en el escenario o qué? ¿Conoce Madrid a un hermanito que se llama Denon? ¡Reno, marino, marino! Bueno, ¿cómo están cabrones? ¿Estáis bien o qué? Sí, 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 sí ¡Que pueda ser Madrid! ¡Que pueda ser Madrid! ¡Ya! ¡Ya! Bajo a la plaza y le pregunto que aluquina va Va a fumar los signos para darnos paz en vida, man Ruedo con MRK Empune mi chineta a ver de fumar Cojo este micro y yo mato a esa puta Su tiro, la nunca su rap Y a que sufriera le ha faltado la verdad Más gente pura, hay que ser de verdad Sí Yo he dado mil vueltas por esta ciudad Y en cada vuelta volcabas a paz ¿Cuándo me vas a contar? Que navegué a la deriva ese mal Estuve en infierno con mucha vida Toda una vida No vale nada De una Porque está vivo en la polla Sí Y me conoce la luna Solo ella sabe mi historia Yo por perder he perdido Hasta la puta memoria Sí Me brindaré por la vida que Mientras me fumo los royal ¿Y cuánto manchado por muerto? ¿Cuánto? Y de esas putas que he vuelto ¿Qué? Después de meterme en mis fangos De perderme solo por el centro De bailar este último tango Siempre estaremos en algo Toda una vida en la calle Corriendo los riegos Estoy por mi mano Corriendo los riegos Corriendo los riegos Porque la vida nunca es segura Corriendo los riegos Ya que los buenos casi no duran Corriendo los riegos Sabes que el tiempo todo locura Corriendo los riegos Después de perderme y de cada ruptura Corriendo los riegos Porque la vida nunca es segura Corriendo los riegos Ya que los buenos casi no duran Corriendo los riegos Sabes que el tiempo todo locura Corriendo los riegos Después de perderme y de cada ruptura Pido en fondo, yo por dentro roto, bailar mi luto, el dolor que adoto, mi luto de lo que noto, dormirme a la mitad desde tanto pronto, sentir mi navío, mi tesoro en el fondo, siempre buscando ese algo, encuentro lo rompo, mi sangre al papel, un poco que huago, respeto y hermano, cocillo de balas y la veo, lujo, mango, como en el mando, papa negra, dulce o mango, no son raperos pero están sonando, ya pueden hablar que no paro los celos, el que me está está rabiando este rancho, Granada, Madrid, Marroquín, Mercero, Málaga, París, rotando el suelo, mover el kilo, usar la comida, si todo va mal, respira, tira para arriba por los cuatro que te cuidan, fumar pa' coser la herida, yo no sé de fama ni mirar de arriba, te congo en el suelo, me jodo la vida, activa los riesgos, mi tinto, sangre de esquina, mis arresina, más de MCN, me envicio en limusina, me suena lujo, puro ruina, mi hermanito cumpliendo condena, que afuera ha prestado 100 mil movidas, la vida gira, veces no ruedas, sangre y saliva, amistad sin monedas, tirar para arriba cuando ya ni puedas, corriendo riesgos, porque la vida nunca segura, corriendo riesgos, ya que lo bueno casi no dura, corriendo riesgos, sabe que el tiempo todo lo cura, corriendo riesgos, puede perderme en cada ruptura, corriendo riesgos, porque la vida nunca segura, corriendo riesgos, ya que lo bueno casi no dura, corriendo riesgos, sabe que el tiempo todo lo cura, corriendo riesgos, puede perderme en cada ruptura, Muchísimo amor para todos vosotros Y libertad, familia Nos vamos a ir, familia Gracias